Gracias. Aquí en el auditorio, en la capilla. Si ustedes gustan mantener sus mascarillas puestas, perfecto. Pero también si quieres quitártela, no hay ningún problema. Nada más les pedimos que sí, cuando se levanten a ir al baño o salir al final del culto, que sí salgamos y entremos con la mascarilla puesta. Muchas gracias. Luis tiene la palabra para nosotros hoy. Y es un gusto, quiero orar por Luis y después vamos a escuchar la palabra. Señor, gracias te damos por Luis, por el corazón que él tiene, por tu palabra, por el discipulado, Señor. Yo te pido, Señor Jesús, que a través de tu palabra tú nos formes en esta mañana y que tú uses a Luis y la sabiduría que tú le has dado a él para obrar en nosotros. Gracias te damos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Buenos días, hermanas y hermanos. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes esta mañana. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes todos hoy. Muchas gracias, hermano Pastor, por la oportunidad que me da de compartir la palabra. Gracias, hermano Pastor, por la oportunidad de compartir la palabra. Estoy muy contento de que usted sea el traductor, porque si digo algo equivocado o inapropiado, usted de inmediato lo puede corregir. Estoy muy contento de que usted sea mi traductor hoy, porque entonces usted puede arreglar las cosas que ya he arreglado. Oremos. Vamos a orar. Señor, ahora vamos a abrir tu palabra. Señor, vamos a abrir tu palabra. En Juan 2, de los versos 1 al 12. Y te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe lecciones eternas, Señor. Y te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe lecciones eternas, Señor. Para nuestro beneficio, para beneficio de nuestras familias, de nuestra iglesia y de nuestra nación. For our personal benefit, for the benefit of our families, for the benefit of our church, and for our whole nation. Amén. Amen. El texto de esta mañana está en Juan, capítulo 2, de los versos 1 al 12. Juan 2, versos 1 al 12. So, the text today, and I invite you to open your word in John, chapter 2, the first 12 verses. El Evangelio de Juan, escrito por el apóstol amado, el hermano, el discípulo más cercano del Señor. The Gospel of John, written by Jesus' closest disciple, and his beloved disciple. Y estamos aquí, en el primer acto público, en el ministerio del Señor. And John, chapter 2, is the first public miracle that Jesus does in his ministry. Se están celebrando unas bodas. There's a wedding going on. Las bodas, hace dos mil años en Israel, eran una ceremonia muy linda. The wedding celebration, at the time in Israel, was a very beautiful celebration. Duraban cinco a siete días. It was a long thing, five to seven days long. Generalmente, era en otoño, cuando ellos ya habían recogido las cosechas y las uvas. It was usually done in the fall, because it was after the harvest times. El tiempo era fresco. The climate was fresh. Y la ceremonia de los cinco, seis, siete días que duraba era en la tarde. And the ceremony of the five, six days that would last was often in the afternoons. Y todo eso se prestaba para que hubiera un ambiente muy lindo. And just imagine the beautiful environment that that wedding celebration would be. Vamos al texto. Let's read the text. Voy a ir verso a verso. We'll go one verse at a time. Al tercer día se hicieron unas bodas de Cana de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. On the third day, a wedding took place in Cana, in Galilee. Jesus' mother was there. Juan dice que es el tercer día. And John here says it's the third day of this wedding. Juan, el discípulo, lleva un recuento cuidadoso de los días que ha estado con el Señor. And John is taking note and being very careful of the details that he's been with God. That John has been with Jesus. En el primer día, Juan del Ministerio Público del Señor, Jesús se encuentra con Juan el Bautista. So on the first day in the ministry of Jesus, public ministry, Jesus has an encounter with John the Baptist. En el segundo día, el Señor va haciendo su familia, su equipo. And on the second day, Jesus is recruiting his disciples, his team. Y recluta a Juan, probablemente a Jacobo, aunque no se menciona así en el texto, a Andrés y a Pedro. So he picks up the first disciples, John, probably his brother, and Andrew and Peter. Y en el tercer día en la mañana, el Señor recluta a Felipe y a Nathanael. And on the third day, the Lord recruits a Philip and Nathanael as disciples as well. Y aquí estamos en el tercer día en la tarde. And this is the third day, but in the afternoon. En unas bodas. At this wedding celebration. Y estaba allí María, la Madre del Señor. And Jesus' mother was there at this wedding. Verso 2. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. And verse 2 says, and Jesus and his disciples had also been invited to this wedding. Tenemos por lo menos cuatro familias en esta boda. So there's already four families in this wedding. La familia del novio. The family of the groom. La familia de la novia. The family of the bride. La familia biológica de Jesús, María y sus hermanos. Jesus and his mother and maybe some brothers or the biological family of Jesus. Y la familia de Jesús y sus discípulos. And the family of Jesus with his disciples. Es muy interesante ver cómo Juan, desde el principio, diferencia a la familia de María y los hermanos del Señor y a la familia de Jesús y sus discípulos. And it's interesting to see how John here portrays as different families. The family of Jesus and Mary and his brothers from the family of the disciples with Jesus. Verso 3. Verse 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. When the wine was gone, Jesus' mother said to him, they have no more wine. De repente, en la boda, tal vez en el tercero, cuarto o quinto día, faltó el vino. And this wedding is going on, maybe it's the third, the fourth day of this wedding, and the wine ran out. Que tortón. That's a big problem. Y María, la madre del Señor, se da cuenta de la necesidad. And Mary, Jesus' mother, realizes that the host has run out of wine. Las mujeres piadosas del Señor siempre se dan cuenta de las necesidades. The holy women of God are always very aware of the needs that are going on everywhere. Y le dice ella directamente a su hijo, and she comes to her son and she says directly, no tienen vino. They ran out of wine. 30 años había pasado María con el Señor. 30 años había conocido a Jesús already. Y se había dado cuenta de que aquel chiquito, joven y adulto joven era diferente. And she realized that that baby had turned into a young man and a young adult. And but things were different now. Y dice el Evangelio de Lucas que ella guardaba las cosas superiores de Cristo en su corazón. And the book of Luke says that she would ponder these things in her heart about her son. 30 años de estar viendo en silencio con José y con sus hermanos las maravillas de Cristo. 30 años de pondering what's going to become of her son and the maravillas that had come with her and keeping it quiet to herself and her family maybe. Y ahora entonces nota una diferencia, perdón, una necesidad y la pone en las manos del Señor. So here is Mary. She realizes that there's a shameful thing going on at this wedding and she puts it in her son's hands. Verso 4. Verse 4. Jesús le dijo ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Woman, why do you involve me? Jesus replied. My hour has not yet come. Un diálogo directo un diálogo franco un diálogo duro confrontational también. It's also confrontative to her. Se nota que María y el Señor estaban acostumbrados a hablarse directamente. You can infer from here that Mary and Jesus were very direct when they would talk. Eran judíos cristianos. They were Jews. They were very direct. No eran costarricenses. They weren't costarricans. Y menos de Cartago. And they weren't from Cartago which are worse. Los costarricenses no estamos acostumbrados a decir las cosas por su nombre a tener diálogos claros directos francos y confrontativos. In general costarricenses don't have the custom of being very frank and direct and clear in our communication. Y los cristianos costarricenses debemos cambiar esa manera taimada de hablar. And the costarrician cristianos ought to change some of that disguised way of communication. We should learn from how Jesus and Mary would talk in this passage. Woman why do you involve me? My hour has not yet come. El Señor como vamos a ver en unos versos era tremendamente celoso de su momento. And as we're going to see in a few verses Jesus was guarding his time to come. He was protective of it. Busquemos en Juan 4 21. Let's jump with me to John 4 21. Jesus le dijo cuando está hablando con la mujer samaritana mujer créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Créeme que la hora viene. And this is the interaction with Jesus with the woman in the Samaritan woman and he says woman Jesus replied believe me a time is coming when you will worship the father neither in this mountain nor in Jerusalem and he's protecting this time that he's coming Juan 7 30 let's jump to John 7 30 dice Juan entonces procuraban prenderle pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora and so John here says they were trying to seize Jesus but no one laid a hand on him because his hour had not yet come Juan 8 20 10 says he spoke these words while teaching in the courts near the place where the offerings were put yet no one seized him because his hour had not yet come and to close this part John 12 23 to 27 Juan 12 23 ahora si todo cambió John 12 23 here yes everything changes jesús respondió diciendo ha llegado la hora jesús replied the hour has come para que el hijo del hombre sea glorificado y en el 27 dice ahora está turbada mi alma y que diré padre sálvame de esta hora más para esto he llegado a esta hora por eso calculamos que tres años antes de que le llegara su momento su hora that's why three years more or less before this event in chapter 12 before his time three years before he told his mother my hour has not yet come versículo 5 going back to verse 5 Juan Juan 2 5 vamos aquella tarde en el tiempo lindo del otoño again imagine this wedding celebration it's a beautiful fall wedding y este diálogo tremendo and there's this interaction between jesus and his mother versículo 5 dice su madre dijo a los que servían hacer todo lo que os digere and it says verse five his mother said to the servants do whatever he tells you maria mujer prudente mujer curtida en batallas mujer escogida por dios para ser la madre biológica del señor mary was a holy woman a woman who had gone through a lot of things she had been chosen by god to become the mother of jesus no era una mujer contenciosa she wasn't a person who looked for contention como yo no like me yo he tenido algunos problemas en mi vida por ser contencioso cuando no hay que serlo maria no hace eso aquí nada más en lugar de trabarse en una discusión con su hijo por el lenguaje confrontativo que él había usado dice su madre dijo a los que servían hacer todo lo que os dijere les dice de alguna manera él es el señor en una certain way di lo yo he he vivido con él 30 años y yo sé que él es capaz de hacer algo que sólo él es capaz y sé que él está capaz de hacer algo que solo Dios puede hacer versículo 6 y estaban allí seis tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros había allí dice Juan con todo cuidado que interesante verdad como el Espíritu Santo lleva a Juan a ser cuidadoso en estos detalles look at the attention to detail that John has and the Holy Spirit is taking John to write down these details dice que había tres tinajas grandes como de cincuenta litros cada una tinajas de piedra eran caras estamos aquí en una boda ciertamente de gente que no era pobre tampoco eran muy ricos porque se les acabó el vino eran podríamos decir de clase media gente educada como José María Jesús y sus hermanos como José como Mary como Jesús como sus hermanos seis tinajas perdón tres tinajas estaban allí que iban a ser el instrumento la herramienta para el milagro del Señor porque cuando el Señor va a actuar milagrosamente hermanas y hermanos el echa mano de lo que está presente porque los milagros del Señor son una extensión sobrenatural de lo natural porque así es la vida porque lo natural viene de lo sobrenatural y hay gente que no entiende eso y hay gente que no compreend eso versículo siete jesús les dijo llenad esta tinaja de agua y las llenaron hasta arriba llenaron las tinajas con agua y los servidores llenaron a la brim el Señor tampoco se puso a discutir con su madre le hizo caso me encanta este detalle y las llenaron hasta arriba la llenaron hasta la mitad o las llenaron hasta el setenta y cinco por ciento o noventa por ciento o noventa y cinco por ciento no las llenaron hasta arriba hermana y hermano cuando el Señor le diga a usted o cuando la escritura le diga usted que tiene que hacer algo o un hermano o una hermana sabia le de un consejo y usted lo acepta cuando cuando usted siente que el Señor le está hablando llene la tinaja de agua hasta arriba haga lo mejor que puede hacer si usted administra administre bien si usted estudia la palabra para transmitirla estudie la palabra con profundidad si usted dirige la música en la iglesia estudie música y ensaye para dar lo mejor al Señor y si va a diezmar diezme completamente porque el Señor quiere que nosotros llenemos las sinajas de agua hasta arriba porque llenarlas hasta arriba porque eso va en beneficio nuestro el Señor no necesita que nosotros las llenemos hasta arriba eran los novios los que necesitaban el vino no el Señor entonces las llenaron hasta arriba y aquí tenemos entonces un milagro cuantitativo 150 litros de vino 150 litros de vino eso iba a alcanzar hasta el último día pero también tenemos un milagro cualitativo 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 el mejor vino porque así es el señor hermanas y hermanos cuando nosotros llenamos la tinaja de agua hasta arriba el transforma el agua en vino y en el mejor vino cuando llenamos los jugs a la brima lo en vino y lo en vino en el quality vino versículo 8 entonces les dijo sacad ahora y llevadlo al maestro sala y se lo llevaron y se lo llevaron verso 9 cuando el maestro sala el maestro de ceremonias probó el agua hecha vino sin saber el de donde era aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua llamó al esposo era la costumbre que el maestro de ceremonias era un amigo íntimo un amigo de confianza del novio y estaba en la boda atento a las cosas verso 10 y le dijo todo hombre le dice a su marido el esposo ya no es el esposo ya se consumó la boda y le dijo todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho entonces el inferior mas tu has reservado el buen vino hasta ahora sabía el amigo del novio el maestro de ceremonias como era la cosa se había tomado algunos vinos en su vida y sabía que cuando uno ya se había tomado unos los demás ya sabían todos igual que linda es la palabra que cuenta las cosas con naturalidad y como son no esconde la palabra las costumbres y las realidades de los hombres porque la palabra es la palabra de Dios y Dios es verdad versículo 11 ya va cerrando Juan el recuento de esta bellísima historia este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él fue el primero de los señales en que reveló su gloria y sus discípulos metieron su gloria en him dice Juan que aquí ocurrieron tres cosas la bendición del milagro la bendición del milagro la manifestación de la gloria de Jesús el fact que fue la manifestación de Jesús gloria gloria y todo eso fue hecho para que los discípulos creyeran en él cuando el Señor actúa milagrosamente en nuestras vidas en nuestras familias es es para bendecirnos para revelar su gloria y para que creamos más en él es bendecirnos y revelar su gloria y también aumentar nuestra fe en él me preguntan a mí la gente ustedes saben yo soy médico me preguntan a mí los pacientes doctor cómo ha estado en este tiempo tan difícil y yo les tengo que decir sobrecogido que he sido muy bendecido y que he visto la gloria del Señor y todo eso para qué para que yo crea más en él entonces hermana y hermano cuando el Señor se ha manifestado en su vida y en su familia y ha manifestado su gloria eso es para que usted crea más en él no para que lo olvide eso es para que creer tu creer en él y no para que lo olvide y y el versículo 12 y final cierra de una manera bellísima esta bellísima historia y después y después de una c caperna él es decir el señor su madre sus hermanos y sus discípulos y estuvieron allí no muchos días que cosa más linda hablamos de cuatro familias al principio de la boda la familia del novio la familia de la novia la familia biológica del señor maría y sus hermanos y la familia del señor sus discípulos at the beginning we talked about four families we talked about the at the wedding the bridegroom family the bride's family jesus natural family his mother and his brothers and jesus and his disciples as another family group y juan no deja claro cuando escribe que el señor cuando inicia su ministerio público había escogido como lo fundamental la familia de él y sus discípulos and it's we see that jesus had chosen here to make his the family of jesus with his disciples his primary group at this point but at the end of this this little story nosotros vemos la unión de la familia espiritual de cristo con sus discípulos con su familia biológica maria y sus hermanos and here we see the union of jesus spiritual family of him with his disciples with in unison with his mother and his natural brothers que lindo es eso hermanos y hermanos cuando tenemos la bendición de que nuestra familia biológica también sea nuestra familia espiritual and what what a blessing it is for those of us who are natural families are also our spiritual families porque escogió el señor como su primer acto público estar en una bodas en unas bodas now let's think why would jesus pick for his first public miracle to do it at a wedding pudo haber escogido un bautismo he could have chosen a baptism pudo haber escogido un culto he could have chosen a service of some sort pudo haber escogido una reunión pública inmensa como cuando alimentó a los 5 mil he could have chosen a huge public event like when he he multiplied the loaves and fishes and fed 5 thousand but he didn't he chose a wedding because men not family family because wedding were and still are activities that are family oriented de carácter familiar porque el Señor ama las familias y porque aquí nos está enseñando que Él es el sostén y el pegamento de las familias porque Él está mostrando aquí que Él es el pegamento que mantiene las familias juntas. Qué bonito es ver ya más y más más y más gente en este templo tan bello y tan frugal que algunos amigos y hermanas y hermanas y hermanas que nos están viendo no lo conocen. Y es tan bonito estar aquí y ver más y más personas cada semana en este beautiful or at the same time simple chapel that we have here and many of you who are online have never been here. Sabemos que hay gente que nos está viendo a través de las redes sociales. We know that there's people who are watching through social networks. Hermanos y hermanas de la iglesia que suelen hacerlo y espero que algunos amigos y amigas hermanos y hermanas que invité. and obviously the ones who belong to this church are watching online but also maybe they're sharing with their friends and family and who are also watching. a todos los que estamos aquí y a los que nos están viendo los invitamos to everyone who's watching and those of you who are here right now with us I invite you a ser del Señor el sostén y el pegamento de su familia. We invite you to make Jesus the glue of your family group. los invitamos a que reconozcan cuando el Señor actúa la gloria del Señor para que creamos más. and we invite you to recognize when the Lord does a work to recognize that the Lord is being glorified but that's to increase our faith in Him. Seamos agradecidos. Let's be grateful people. cuando el Señor se manifiesta en nuestras vidas en nuestras familias when the Lord manifests Himself and reveals Himself in our lives or in our families cuando el Señor convierte el agua en vino y en el mejor vino when the Lord turns the water into wine and in the best wine seamos agradecidos. Let's be grateful and in closing a las amigas y amigos que nos están oyendo y que no han tenido el gusto de venir a la Iglesia Unión en el norte de Moravia and for those who are listening or who have not been able to come to Union Church here in the north part of Moravia de habla española de habla inglesa los invitamos a que cuando pase todo esto porque todo esto va a pasar and those of you who speak Spanish those of you who speak English we invite you that when all this is over because it will be over a menos de que el Señor venga unless Jesus comes first los invitamos a que nos acompañen en esta linda familia we invite you to join this beautiful family una familia que tiene a Cristo como el sostén y el pegamento que Dios los bendiga may the Lord bless you all muchas gracias Luis que Dios te bendiga muy buena tu palabra hoy hermanos que Dios les bendiga que pasen muy buena semana y el Señor los guarde todos los días un abrazo